Me gusta el show, a mí me gusta el monstruo, porque esto es muy bonito, lo bailo y esto ha dicho, y lo hago como el mundo, el mundo no ha dicho. Me gusta el show, pa' bailarlo, me gusta el show, me gusta el show, pa' bailarlo, me gusta el show. Me gusta el show, pa' bailarlo, me gusta el show, 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 me gusta el Qué rico se baila yo, en un solo galvinito, qué rico se baila yo, en un solo galvinito. Qué rico se baila yo, en un solo galvinito, qué rico se baila yo, en un solo galvinito. Qué rico se baila yo, en un solo galvinito, qué rico se baila yo, en un solo galvinito. Qué rico se baila yo, en un solo galvinito. Qué rico se baila yo, en un solo galvinito. Qué rico se baila yo, en un solo galvinito. Qué rico se baila yo. Qué rico se baila yo, en un solo galvinito. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.